hola hola muy buenas a todos bien en esta serie vídeo vamos a comenzar a hablar y practicar lo que es el texturizado o coloreado como me gusta decirlo a mí en zbrush bien en qué consiste cómo funciona bien zbrush tiene algo que se llama polypaint bien que es en realidad un menú que está también por acá hace mención a esa función de polypaint y como su nombre lo indica vamos a pintar polígonos bien el texturizado básico en zbrush consiste en ir aplicando color y el color se va aplicando en con distintas brochas en los vértices bien en los vértices o sea que a mayor resolución de la malla mayor definición va a tener lo que nosotros vayamos pintando bien a diferencia de sustanpainter que se texturiza directamente sobre por así decirlo el mapeo v o utiliza información de mapa de bits y que la resolución de la textura depende de la resolución del mapa de bits acá la resolución no solamente va a depender del mapa de bits sí que es una imagen sino también de la resolución de la malla por lo tanto mayor cantidad de vértices mayor resolución acá estoy con un plano 3d esto tiene mil veinticuatro polígonos fíjense la cantidad de points que tiene y le voy a hacer una breve demostración de cómo funciona ya vamos a ir viendo paso a paso como colorear o pintar un modelo 3d simplemente ahora eso quiero mostrarles esto como sería como las bases de lo que es el texturizado o coloreado en su en su estampa intervación en zbrush bien como verán esto es un cubo que quiere ser un plano 3d si tiene sus polígonos bien polígonos vértices y demás aquí yo voy a pintar ahora con un color blanco simplemente para activar la función de color ice cuando ya pinte en blanco ya aplique información de color en esos vértices esos vértices por donde yo pasé el trazo ya tiene una información de color que es el blanco bien le voy a dar a switch color para que ustedes puedan ir viendo la diferencia voy a usar un tamaño pincel de 28 estoy utilizando el pincel de paint que lo único que hace es activar la función rgb y desactivar las otras funciones que alteran el volumen o desplazan los vértices bien fíjense entonces acá voy a hacer una pasada bien con esta resolución voy a subdividir una vez control d voy a hacer otra pasada y fíjense cómo ya va ganando definición el trazo control de fíjense la cantidad de points como va aumentando y también aumentan la definición control de y control de obviamente si queremos hacer trazos mucho más chicos vamos a necesitar aunque se ve bastante bien si se ve bastante bien el está la definición de estos de estos trazos bien entonces básicamente voy a hacer control z y voy a usar este mismo plano 3d para dibujar acá arriba si entonces nosotros tenemos voy a cambiar de color voy a usar un rojo de un vértice acá tenemos otro vértice acá tenemos otro vértice acá y tenemos otro vértice acá cuando nosotros pintamos y pasamos con algún color si pasamos por acá por esta zona vamos a estar diciéndole bueno a este vértice ponerle 1 de azul 1 azul 1 azul y 1 azul entonces todo este polígono se va a ver azul bien o puede ser 0,5 0,5 y bueno van a empezar a ver transiciones no se puede apreciar bastante voy a hacer control z cuando nosotros hacemos una pasada con una baja resolución van a ver fíjense que voy a bajar al nivel más básico voy a hacer una pasada con un pincel bastante grande un poco más grande voy a hacer activar el poliframe y verán este pixelado porque este vértice acá estos vértices tienen información de 1 o 100% esto ya empieza a tener de tal vez no sé 75% y estos 50% y estos 0% se entiende bien espero que sí control z bien se puede pintar y alterar la forma al mismo tiempo si se puede voy a subdividir esta masa nuevamente para poder mostrarles ahí ya tengo un millón de polígonos o sea un millón de puntos voy a activar el pincel estándar con un setad me voy a cambiar de material este el marcar este marcar y fíjense está activado el setad en este momento yo solamente estoy alterando lo que es el volumen superficie si voy a darle más intensidad así se nota pero si yo activo el rgb ya cuando haga esta pasada empiezo a aplicar color a la vez que desplazo la ubicación de los vértices y le doy volumen ok también voy a hacer esto con un drag correct por ejemplo un alfa por ejemplo una estrella le doy a z sub voy a cambiar el focal shift porque fíjense si yo lo hago así fíjense cómo desenfoca los verdes por el focal shift entonces si yo pongo un focal shift negativo van a quedar los bordes súper duros y muy bien definidos bien tener en cuenta esta función es necesario que el modelo tenga una pv para poder colorear no no hace falta pueden pueden colorear o texturizar mayas y mapea o ver que estén subidas mayas dynamesh de hecho pueden utilizar la sculptriz también sí y ya mismo le voy a hacer una demostración no había una esfera voy a convertir en polimesh voy a darle voy a cambiar el color si muy rápido porque esto es súper simple creo de entender pero vamos a darle al paint si voy a subir un par de veces esta esfera simplemente para que quede suavecita nada más le voy a dar a que elimine el lower del lower voy a activar el dynamesh a 128 fíjense estoy con un pincel de paint pinto con blanco para que se active el color ice acá abajo el color y se lo van a encontrar dentro de es un botón que yo me lo traje eso está dentro poli paint si es un botón que yo me lo traje me lo arrastra acá abajo si tiene otra función acá muy buenas que después la vamos a ver y otro menú que yo me traje hacia la izquierda es este al de color si para y parte una paleta más a mano y tener este botón que dice filo object también a mano bien entonces como le decía esta es una malla dynamesh como podrán ver acá y yo puedo cambio de color puedo pintar así tranquilamente y si yo paso un smoothie de plazo cambio la ubicación de ciertos vértices yo puedo recalcular la malla y el color se mantiene ahí puedo también cambiar la forma como elástica y de hecho voy a hacerlo acá también y voy a aumentar la resolución todo de paso y voy a actualizar el dynamesh y mirar de qué color se mantiene en su lugar lo mismo con un pincel tal vez de paint bien con el de paint que también lo puse debajo voy a activar el sculptor y el sculptor y lo que va agregando es resolución de manera focal según el tamaño mi pincel si ustedes miran la densidad de la malla fíjense cómo aumenta en ese lugar entonces yo puedo ir achicando el tamaño del pincel y el trazo siempre se va a mantener definido bien porque va agregando vértices a necesidad según el tamaño del pincel pero fíjense cómo los points empiezan a dispararse así que tienen que tener un poco de cuidado con eso puedo actualizar la imagen o actualizar dynamesh y toda la información de color se mantiene ahí otra pregunta que yo anoté acá la estoy leyendo porque son cosas que quería son temas que quería tocar si a una retopología esto el con la información de color se pierde exactamente se pierde yo voy a duplicar esto voy a hacer geometry zeta remesher esperan zeta remesher le voy a dar así como está se va a perder porque los vértices que contenían esa información de color desaparecen si ya no están entonces no hay vértices que contengan esa información de color esperamos esperamos un ratito esto se va ahora dinámica verán de que se perdió toda la información de color puedo recuperar esa información de color mediante una proyección se puede vamos a hacerlo ahora mismo para que ustedes lo tengan también en cuenta le voy a dar a divide 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 y divide a un millón de polígonos sí y tengo activar las dos subtools y vamos a hacer una proyección acá en lo que es proyecto en realidad voy a bajarme a uno porque no quiero fíjense de 259 polígonos nada más 259 mil y acá cuando le voy a dar proyecto puedo reproyectar lo que es la geometría es decir los cambios en el volumen o forma y el color le voy a dar a proyectos le voy a dar que sí dice una o más subtools de las subtools visibles posee información de polypaint es decir polígonos coloreados quieren proyectar el polypaint a la subtool activa le voy a dar que sí vamos a esperar si yo ahora activo está la proyección y este es el original el donante se proyectaron los detalles obviamente que esta malla tiene que tener muy en cuenta que esta malla tiene que tener suficiente resolución para contener esos trazos o ese detalle fíjense que la original la definición que tenía el trazo está la original con scultry's dynamics piense la definición de los trazos y voy a cambiar a la proyectada a la que recibió la proyección fíjense cómo pierde definición bien a tenerlo en cuenta así que eso sería todo para esta introducción a lo que es el polypaint hay muchísimas más funciones para mirar hay un montón de cositas que para ver pero se te abruye bastante básico en ese sentido se te abruye es muy 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 básico a una cosa más que me gustaría mostrarles antes de cerrar el vídeo voy a eliminar esta voy a irme a esta que es por la imagen bien se activa la scultry's porque lo que le voy a mostrar no funciona con scultry's tengan en cuenta si vía tengo el color blanco fíjense tengo color blanco y a cada parte de color le voy a dar a filo sexto aunque piense que hay un menú dentro de tul que es el layers capas no hay que confundir con las capas de photoshop si tienen como un funcionamiento similar pero no no tanto lo que tiene coloreado o el texturizado en zbrush que es bastante limitado no es destructivo sino que es limitado en otras aplicaciones nosotros podemos ocultar capas enmascarar enmascarar esa capa modificar la capa borrarla etcétera etcétera es como que tenemos muchísima libertad acá cada trazo que demos puede ser después muy difícil corregirlo entonces hay que tener una buena planificación una buena idea buen concepto de cómo va a ser el esquema de color que nosotros vamos a aplicar en nuestro modelo para no estar luego tratando de si se quiere corregir errores o cambios en algo que por ahí no nos gusta pero vamos a ver las layers que por ahí nos da un poquito de libertad voy a crear una layer nueva sí y fíjense que ahora se está grabando voy a pintar con azul y ahora voy a parar la grabación y voy a pintar con otro color por acá y fíjense que le voy a parar la grabación y yo puedo desactivar una layer e incluso mezclar layers y generar esas esas combinaciones sí entonces de esta manera si algo podemos hacer una prueba y si algo no nos gusta simplemente dejamos la layer en cero o la borramos por ejemplo hicimos esto es no me gusta cómo queda simplemente la borro y se va esa información sí y si hay algo que nos guste le damos a be call y se aplica ya la información de color es como digamos son modificaciones temporales por así decirlo también tiene otras funciones lo que son las layers se permite por ejemplo hacer modificaciones ya que estamos le voy a mostrar como rápido fíjense esto voy a darle voy a crear una layer y voy a modificar esta forma voy a parar la grabación y luego puedo jugar un poco con esto y ver qué qué variantes puedo introducir si esto me gusta así como está lo de a be call y ya está bien o sea que una ley una layer contiene o guarda como información de los distintos canales como el rgb y el cetard así que bueno eso sería todo recomendación antes de comenzar a colorear cualquier tipo de modelo esté en una buena planificación nada más un buen concept el esquema de color e ir probando poco a poco sin hacer como cambios muy radicales hasta estar seguros porque es muy difícil muy difícil luego si se quiere borrar algo o eliminar o corregir ya que no tenemos capas no tenemos máscaras no podemos aplicar efectos en sí como para brillo contraste y demás o sea que tiene es muy parecido a lo que es el coloreado tradicional donde tenemos que ir oscureciendo tomando distintos colores para ir logrando los distintos efectos así que a tenerlo en cuenta nada más bueno en el siguiente vídeo vamos a arrancar con lo que es el coloreado de una daga de una espada que yo les voy a dar a mis alumnos para que ellos puedan realizar la ejercitación ellos van a tener la libertad de poder colorear sus propios modelos si así lo desean ya que se puede trabajar sobre dynames tranquilamente y al finalizar esta serie de vídeos vamos a realizar un renderizado y la presentación de este proyecto final bien así que los dejo por ahora con esta introducción y cualquier cosa bueno en los comentarios o ya saben me consultan lo estamos viendo chau chau